Vamos a ir al mercado, gente en vez te invitan a los camarones, no, él me invita a los alacranes Wow, que chingón cuando vienes aquí en Durango para todo, todo, alacranes, alacranes y alacranes Voy a andar disfrutando, taco de alacrán Ahorita tenemos puro chiquito, porque grande no hay, ahorita no hay, no es temporada de alacrán No hay, no, es que se esconden por el frío, casi no hay alacrán Tenemos puro chiquito Y todos son frescos o solo están? No, se tienen que fermentar, se curan de 4 a 6 más fermentados en el frío Y aquí la especialidad de la casa Los de alacrán Las que grandes ideas aquí mi cuñado, que gente en vez te invitan a los camarones, no, él me invita a los alacranes Qué rollo con eso A ver, vamos a ver esta gran idea No manches, traen los Ay, no friegues, traen los de estos Oye, traen las agujas No, con la aguja no A ver, me lo como Sabes qué No, no maches No te asustes No está mal Anika, con el que se me preocupa es la... No te asustes No? Ya está muerto No sé, pero hey, que me pique No Sí, ya recorre un poco Sí, ya está No, yo te he hecho un poquito Gracias, por lo siento Ya Mmm ¿Tiene tanto de verdad? No Todavía no me hagan de pollo Lo voy a echar también, pues no puede faltar un durangueño Dijo que es el mejor de todo Durango De aquí de Durango, eh Lo necesito Caldo durangueño Mmm Qué rico No manches, qué rico, eh Aquí fue el lugar donde me vine a comer las margaritas Muy delicioso Ah, gracias Los alacranes, eh Wow Cuando anden aquí en Durango Vengan aquí al mercado Bien recomendado, eh